¡No, no, no! ¡Eeeeh! ¡Pero me ven, señores! ¡Faltate, Erick! ¡Eeeeh! ¡Unes palabras! ¡A ver, a ver! ¡No, pues! ¡Qué chido, qué chido! ¡No, digo perdido, por favor! ¡Qué chido! ¡Madre! ¡Bendito, cabrón! ¡Amo a los monedos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ja, ja, ja! ¡De qué? ¡Diez años! ¡Eeeeh! 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 En octubre de 1932 se loneamos a Nina Gallindo la Real de 14 en el Otoño Cultural en Villapalmina festival de rock y su Villapalmina ahí estuvo excelente caezo la lluvia se cayó la lluvia ¿Conaca tu Mami? ¿Costa mi Mami? Al rojo de la tarde en un sur la silueta ya no quiero beber, ya lo ves? mi Señor Real de la Causa era lo que se hace 11 años para, años, para, años... Pero ahora tocamos al Real Decathlon en la Rezt en el 96 o 97 en el Coto Forum. Yo miraba que es puré y nos sobrevamos. No, yo en realidad no lo conocí ni a mi... Sólo Fure y en la Rezt en la Rezt en el Coto Forum. Pero ahora, el Real Decathlon ha tomado las esas de... ¡Suscríbete al canal! ¡Se vea la playa! ¡No queremos apostar más! ¡Las sucias! ¡Las sucias! ¡Las sucias! ¡No voy a hablar! ¡Se vea la playa! ¡Se vea la playa! Un saludo a los muñecos de Tech Tech ¿A quién merece los muñecos? ¿A quién merece los muñecos? Tech 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 dos veces ¿A quién es la calaverita? En la partida de Argentina en Villanfánina ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ya después ya con el grupo yo no puedo ir a parquear ¿A dónde? Sin confundir Lo más cabrón es que cuando llegan los desmanachos sacan el electrónico ¡Me vayan a sacar! Tienen que salir de la gente ¡Vamos! Ya por los pocos a los pocos a los pocos a los pocos pero la gente la gente está abajo ¡Sí! ¡No! ¡Está gritando! ¡No! 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 ¡Nego! ¡Nego! en el año 88 en el coro y para mi en los 90 en los 90 en la bruna en el 92 se abrió un coro un coro en el 92 ayer estuvo nex ah nex las personas han venido querigna ahora abrimos la querigna con la aura violeta con la aura violeta no 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 no